Música Buenas noches Gran Canaria y bienvenido a este programa hoy que vamos a debatir o hacer con los invitados de nuestros contactos de hoy vamos a hablar de un tema muy serio como es el aborto el aborto o dejar la ley como está que es lo que está pidiendo por ejemplo un no sospechoso como es el propio presidente de Extremadura o otros presidentes del Partido Popular hay una ala dura del Partido Popular que se están preparando otro echadero otro yacimiento de votos con el objetivo de prestarlos luego si ganan algunos diputados para prestarse después al Partido Popular y me estoy refiriendo queridos radio oyentes y televidentes a la nuevo partido que se ha extendido del Partido Popular que es Vox pero no piensen ustedes que se van llevándose consigo su acta de diputado no, es que se van han preparado ya un partido para la próxima legislatura y también para las europeas que se avecinan evidentemente este cambio de actitud de ciertos diputados del Partido Popular es evidente que se avecina una gran derrota del Partido Popular a nivel nacional y mucho me temo que también a nivel de las europeas próximas pero claro esto no está aprovechado por los partidos como Izquierda Unida o UPyD porque están estancados en un máximo de tope y el Partido Socialista Obrero Español que está estancado con la silla pegada al trasero pegado a la silla y no hay manera de mover fichas en ese partido mientras no pongan a la disposición de los nuevos dirigentes o las nuevas cabezas de lista que van a pasar aquí lo que hace el Partido Socialista es pasar de una ala a otra quítate tú y me pongo yo y ya buscando echadero hasta en las europeas en las europeas pues pretenden poner a quien ya fue en las europeas Javier Jauregui y también a quien fue en las europeas como se llama o que va a ir a las europeas ya amarrando un poco el sitio como es Elena Valenciano evidentemente eso es mal mal para una democracia mal para todos los televidentes mal para todos los oyentes que nos oyen a través de la radio la FM 94 y también por la frecuencia que tenemos directamente en directo con la televisión online a través de nuestra página www.canal13digital.com es evidente que las cosas van mal en este país y van a ir peor el 2014 ya debatimos la semana pasada que si salíamos de la crisis quedó bastante bien claro que ni de coña salimos de la crisis y perdón por esta palabrota que acabo de decir pero es que ustedes bien me conocen y saben que yo me tengo miseria cuando hablamos de los garbanzos que tenemos que poner todos los días en el puchero de nuestras casas con un índice de parado del 26,7% y un índice de la economía estancada en este país y no habiendo posibilidades de crecimiento puesto que las políticas que realmente se están haciendo es directamente para seguir protegiendo a los bancos a las entidades financieras y a las multinacionales y abaratar un precio del trabajo el cual ya no está la igualdad entre trabajo capital y trabajo evidentemente hoy vamos a hablar del aborto y voy a pasar a presentaros nuestras invitadas de hoy todas mujeres como dije la semana pasada nos ha fallado el Partido Popular que ya nos tiene habituados en esta en esta con este programa no sé que le pasa no le gusta debatir no le gusta hacer nada entonces pues hoy voy a presentar a Juana María Santana abogada de FEMI iniciativa feminista iniciativa feminista buenas noches buenas noches bienvenida y bien allá gracias a continuación María Carmen Reyes Secretaria Nacional de Igualdad de Nueva Canaria buenas noches buenas noches bien Isabel Guerra consejera del Partido Socialista del Cabildo por parte del Partido Socialista Obrero Español de ese partido que está un poco ahí a la expectativa a la expectativa de nombrar ya un líder porque un líder no se hace de noche a mañana supongo usted Isabel que al Partido Popular se le vaya bien las cosas este año y al final de año quiera coincidir las europeas con las municipales encuentran un Partido Socialista dividido dentro del partido y además con unas opciones de hacer unas primarias y tal como las quiere plantear el señor Rubalcabá no está abierta a esas primarias a todo el mundo a todos los que quieran participar basta con hacer una lista de nuevos participantes o simpatizantes del Partido Socialista para que pues tengan derecho a votar solo se le ocurre de pedir un euro a todos los habitantes para que vayan a votar encima que la gente no quiere ir a votar imagínese que le pidan un euro para ir a ejercer su derecho a voto me parece eso una burla a los ciudadanos y a la gente en general el público en general ¿qué le parece a usted esa medida? bueno en principio la reglamentación de las primarias todavía no se ha cerrado están en el proceso de ver cómo se van a realizar las primarias y cómo los simpatizantes y no simpatizantes del partido pueden dar su opinión sobre los candidatos que se presenten yo creo que eso es una idea buena ha funcionado en Francia por ejemplo donde la participación ciudadana fue efectiva a la hora de elegir al candidato cómo se reglame no está decidido de todas maneras yo soy bastante crítica con mi partido que es el partido socialista pero que yo dentro del partido formo parte de la corriente crítica que se llama izquierda socialista creemos que los pasos que se deben de dar deben de ser firmes y en este sentido la participación ciudadana debe ser real y menos poner cortapisa como quiera que todavía no se ha reglamentado y son supuestos que se están poniendo encima de la mesa como el coro de un euro que yo me he quedado estupefacta cuando he escuchado han puesto un euro según Elena Valenciano dice eso todavía no está en ninguna reglamentación ya tendremos oportunidad de otra manera yo no creo ojalá le fuese a este país bien durante este año pero los índices de desempleo que tenemos el nivel de pobreza pobreza infantil que tenemos pues ojalá levantara el vuelo a este país pero tal y como están las cosas y con los recortes que se han producido pues ya lo veremos ya lo veremos este sábado que tiene el comité regional o el comité federal perdón y ya nos dirán por eso es el 18 pero todos los periodistas solemos estar mejor o peor informados pero solemos estar mejor informados en estas medidas que están tomando el Partido Socialista pero ya es de vergüenza que el Partido Socialista esté generando en el espacio y en el tiempo porque ni para elegir los candidatos debe de ponerse de acuerdo de tal forma que sea diáspana productiva y felizmente llegada a su término por otro lado vamos a hablar del sistema de aborto y del aborto EBBC esta mesa o sea esta mesa yo por ejemplo soy el único varón si ustedes se han dado cuenta que todos son mujeres puesto que el criterio de este periodista es que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo un sallo quiero decir que las mujeres son las únicas que tienen su voluntad de decidir qué es lo que tienen que hacer con su cuerpo y si quieren ser madres o no no se trata del momento de la vida y no se trata de que si ha sido violada que si ha sido no ha superfamilia se ha quedado embarazada o no le ha dado tiempo a tomar la pintura el día después evidentemente es la mujer la que tiene que decidir si está capacitada en un momento dado de su vida ser madre y eso yo entiendo que los hombres ahí y los políticos debemos opinar con respecto a la salud de la mujer voy a hacer un recorrido de una primera opinión para después de esa opinión que tenemos de cada uno pasamos a ver un vídeo luego pasamos a un vídeo de opinión de la gente en la calle en fin doña Juana que piensa un breve resumen para bueno brevísimo yo creo que aquí se han tocado algunas cosas que parece que no tienen relación alguna con el tema como puede ser el euro por votar o que haya dos grandes partidos si tiene que ver es decir estas cosas las da la mayoría absoluta es como si fuera una dictadura de dos el sistema electoral ahora mismo bloquea el paso al pluralismo político que es lo que establece la constitución la constitución establece pluralismo político en ningún caso bipartidismo y el sistema que está en una ley orgánica y por tanto los ciudadanos y ciudadanas no tenemos acceso a la iniciativa legislativa popular para cambiarla está bloqueado también ese es el sistema que tenemos incluso ahora las europeas se votará a listas cerradas con lo cual pues los partidos mayoritarios seguirán teniendo la primacía y lo del euro no va muy descaminado es que se han acostumbrado a la subvención del euro por votantes que se quitó cuando algunos partidos menores alcanzaron algún escaño entonces hasta ese momento había subvención al escaño y subvención al grupo y se quitó la subvención al escaño igual que se agravó el tema de los requisitos teníamos que coger un 0,1% del censo electoral que nos avalara como si fuéramos criminales todos los que nos fuéramos PP, PSOE, Izquierda Unida o Verdes que están empezando ahí UPyD muy lentamente se va abriendo pero los demás seguimos como en turista de los aviones siendo potencialmente terroristas en principio el hecho de que con este descaro un ministro de justicia se atreva a presentar un anteproyecto en salud pública por la cara sin que haya habido informes negativos contracorriente absolutamente del derecho comparado sin presentar un informe de impacto sobre la población destinataria y con total despotismo tiene mucho ya digo mucho que ver con este sistema bipartidista férreo que no es más que una dictadura de dos hasta que no lo cambiemos no vamos a tener posibilidad de cambiar eso bien doña María bueno estando de acuerdo con lo que acabas de decir el sistema no es el idóneo ni mucho menos pero el tener una mayoría absoluta no significa aplicarla con rodillo que es lo que suele pasar cuando gobierna el PP es lo que siempre han hecho mientras que con otros gobiernos aunque tengan mayoría absoluta se puede sentar a negociar y es que esta ley aparte de no estar de acuerdo con ella en una amplia mayoría de la sociedad no había ninguna demanda social la que existía estaba funcionando perfectamente pero es que ya no es solo el resto de la cámara que no sea el PP como ha pasado ahora en Europa no es que no esté de acuerdo diversas asociaciones no solo la de las mujeres juristas psiquiatras no están de acuerdo es que no hay ningún tipo de necesidad seis sociedades científicas perdón no tiene no hay ninguna demanda social no hay ninguna ninguna necesidad de modificarla que existía o sea que incluso votantes del PP y católicos que no todos los católicos votan PP no ven en la actual ley en la del 2010 ningún tipo de problema que sea necesario modificarla aparte de que vamos toda la ley es para cargarse la creo yo pero lo peor es como en la exposición de motivo nos trata de víctimas de mujeres incapaces nos vuelven a tutelar nosotros solamente queremos la tutela efectiva de los tribunales que es la que merecemos de resto yo decido y el que yo esté de acuerdo con la anterior ley con la que todavía está en vigor no soy ni asesina ni pro-abortista ni anti-vida las cosas no son nunca ni blancas ni negras bien doña Isabel bueno decir que los grandes avances en materia de igualdad han sido a través de los partidos progresistas en este caso el partido socialista la primera ley que la vota tampoco han gobernado muchos más en el suelo del PP pero bueno que los grandes avances pero podría haber sido lo contrario no es lo mismo no es lo mismo en ideología no es lo mismo y Juaní lo sabrá no es lo mismo gobernar con esta derecha nunca se nos habría ocurrido cambiar la ley que nosotros mismos hemos puesto otra cosa que pudiera ser más amplia la ley y tener más derechos que pudiéramos discutirlo o no pero en cualquier caso no se nos hubiese ocurrido cambiar esta ley sin necesidad ninguna cambiaron la ley es que la primera ley la hizo el PSOE y la segunda también también por eso pero para mejorarla para mejorarla como es el caso en cualquier caso es una ley que no cumple una necesidad de la población en general los ciudadanos no han reclamado nadie incluso el 87% de los ciudadanos está a favor en cualquier encuesta que se haga está a favor y no ve la necesidad de hecho esto le está pasando factura una ley como esta está pasando factura el Partido Popular que por primera vez decía el país este fin de semana bajaba su popularidad el ministro Ballardón ha pasado peor que Huert que ya era decir porque estaba bajo mínimo y desde luego no cumple ninguna necesidad las mujeres no estamos deseosas todas de ir a abortar como parece exacto que nos place ir a interrumpir nuestro embarazo en un momento determinado porque sí que aunque sí fuese es nuestro derecho pero que tampoco es un trago los que estamos en psicología lo sabemos un trago bueno de más difícil porque una decisión de interrumpir un embarazo no es cualquier cosa porque está afecta psíquicamente también por lo tanto no estamos deseosas ni es una ley que en este momento necesite una transformación quizás habría que ampliarla pero transformarla para menos no se considera y en cualquier caso como digo el gallardón alega pues el tema de discapacidad la protección de la familia cuando en estos momentos la protección de la familia está bajo mínimo las mujeres que quieren hacerse un tratamiento de fertilidad en estos momentos han recortado todas las ayudas con lo que la quiere o la ley de la dependencia o la ley de la dependencia pero en el caso de aquellas mujeres que hoy por hoy quieren quedar embarazadas y no pueden por diferentes motivos encuentran trabas inconvenientes y recortes la misma aquí en Canarias tienes que ir a tener para hacerte un tratamiento de fertilidad ponerte una cola de tres paredes de narices increíble es decir que la que lo quiere no se lo deja y la que no lo quiere tampoco se lo deja nos tratan como ciudadanas de segunda sin criterio como si fuéramos somos irresponsables y maduras y creo que nada más lejos de la realidad hemos demostrado somos madres de muchísimos hijos en el mundo y hemos demostrado y no tenemos que hacerlo pues que somos responsables tanto para si queremos quedarnos embarazadas como para si no en todo caso y bueno podemos seguir discutiendo bien vamos a atención realización vamos a pasar al video de la encuesta sobre el aborto por favor la calle de triana es hoy el punto de preguntas para decirles a los informantes que piensan acerca de la nueva ley del aborto que ha hecho el ministro gallardón usted que está en casa que es lo que piensa señora está a favor o en contra de la nueva ley sobre el aborto que ha hecho el ministro gallardón de la ley estoy en contra luego yo creo que si según la manera te quedes embarazada tienes posibilidad de abortar pero tu cuerpo es tu cuerpo y decides tú la mujer es su cuerpo y hace lo que quiera puede ser que tenga una mala formación el niño y puede tenerlo porque quiere ser madre o sea una violación y lo puede tener eso no tiene nada que ver es la mujer siempre es la que da el último paso usted cree que las mujeres españolas y canarias en este caso no dudarían en irse a otros países a abortar ya que en España no pueden por supuesto si sería necesario en contra porque creo creo que vivimos en un estado de derecho donde tanto las mujeres como los hombres tenemos que decidir lo que queremos hacer con nuestra vida en este caso y que aconseja a las jóvenes que todavía no lo tienen claro que luchen que luchen por sus derechos por lo que ellas crean que tienen que hacer con su vida directamente independientemente de lo que le diga a la gente o al estado usted abortaría si me vieran la situación en la que mi necesidad me pide que abortese yo creo que estoy en contra porque creo que las mujeres tienen que decidir según ellas también uno tiene que verse en la situación porque yo por ejemplo ahora mismo tomando las precauciones adecuadas y eso no tengo por qué quedarme embarazada y tener que abortar pero si una mujer ha sido no ha sido consecuente con sus actos pues ya la decisión esa la toma ella no si hay que dar un consejo usted que diría que cada uno sea libre o que siga la ley que sea libre pero también teniendo en cuenta los errores que puedes cometer en tu vida bueno yo estoy en contra porque creo que todos tenemos derecho a o sea las personas tienen derecho a elegir libremente ¿no? entonces que un político te diga lo que tienes o no tienes que hacer pues creo que es bastante limitante ¿no? a nivel humano ahora cada cual es responsable de lo que hace y por qué lo hace ¿no? aunque hay un margen de entendimiento ante pues muchísimos casos que pueda haber y todas y todas las mujeres podemos vernos en ese caso creo que todas tenemos también que ser conscientes de las decisiones que tomamos por lo tanto si hay un consejo ¿cuál sería a las mujeres? bueno pues utilizar mucha protección para no quedarte embarazada si no quieres para evitar cualquier embarazo no deseado utilizar protección y actuar consecuentemente y ser feliz y disfrutar de ti de tu sexualidad y de tu cuerpo ¿en las decisiones quién tiene la última palabra? ¿la mujer que es su propio cuerpo o el gobierno? ¿usted qué opina? en la realidad parece que la decisión la tiene Gallardón pero realmente cada mujer decide al final yo creo que sí de una manera u otra decide bueno desde un lado a favor porque en la sociedad que vivimos hoy muchas chicas se encuentran embarazadas en una edad que ya no puede crecer el niño entonces es que los casos son muy diferentes entre ellos y entonces ya soy a favor no sé si yo lo haría porque ya tengo una edad más mayor pero si hay una niña que tiene como 18 19 años y ya no lo quiere pues hay que prevenir ¿usted cree que cada mujer es dueña de su persona y en este caso de su cuerpo? sí pero también del padre también es un tienen que elegirlo los dos porque es una cosa que se hacen dos no uno solo entonces ¿quién tiene la última palabra para decidir? ¿el padre o la madre? a ver también es difícil esto creo que la madre ¿el gobierno no o sí? el gobierno no no creo que no también si hay ley desde hace mucho tiempo yo que sé pero no el gobierno no a favor ¿por qué? porque la verdad que hoy en día las circunstancias como están hoy laboralmente no está para traer un bebé al mundo y que sufra simplemente por la situación económica o que la persona tiene que ser responsable situación económica y que la persona sea madura y responsable ¿y usted qué tiene que decir que Gallardón el ministro de justicia diga que solamente se puede abortar si es por violación o porque el niño venga deformado y la madre sufre riesgo ¿está de acuerdo? la verdad que es desacuerdo total ¿por qué? porque la verdad que no el aborto en todos los sentidos es tanto para una cosa o para otra ¿usted cree que la mujer es dueña de su persona y de su cuerpo? sí ¿usted abortaría si lo hubiera necesario? sí para que venga al mundo y los medios no puedo sí lo haría ¿usted aconsejaría a las chicas en general que lo hagan o que según en el contexto de situación cada una es un caso? cada persona es un caso ¿cuál es un caso? bien hemos visto la encuesta de la mujer y casi por unanimidad y las que decían a favor evidentemente estaban también las que decían en contra también estaban a favor de que la mujer pudiera decidir libremente sobre el aborto ¿qué le parece como antes habló Juani y Isabel empezamos para que pueda desarrollar hombre yo creo que es unánime ¿no? lo que dicen las mujeres y yo creo que muchos hombres también si se les preguntase opinarían lo mismo de que sea la mujer la opina ¿no? en cualquier caso creo que la sociedad lo dijimos antes no ha pedido que se cambie esta ley esto es un contubernio entre el señor Gallardón la fuerza más de derecha una parte ideológica del partido popular muy fuerte en este momento que quien la visualiza en este caso de Gallardón que reclamaba desde hace mucho tiempo que esta ley mira que no se han prometido cosas y no se ha cumplido ninguna y precisamente que se agarren a una promesa dicen ellos una promesa para pagar la ley haciendo caso a un sector bastante ideológico del partido popular reaccionario incluso de la iglesia yo lo que opino es que si a los curas no se les sienta aquí para debatir sobre por qué ellos no deciden tener hijos que no deciden que deciden voluntariamente no tener hijos porque no responsabilizarse de los hijos es diferente sí, sí pero está entre sus acciones está no tener hijos no tener descendencia ¿no? otra cosa que la tenga yo no he oído nunca hablar de descendencia voy a hablar de votos de cantidad y a veces lo infringen a veces lo infringen y no se dice nada de las consecuencias de la infracción pero bueno tiene sobrina el hijo de pura yo creo que me entienden un poco que saben que dentro de esos postulados no es el tener hijos descendencia o mantener el celibato porque igual invito a lo mejor podrían tener eso también pero considero que si a ella no se le sienta han decidido libremente no tener hijos porque a las mujeres se le cuestiona y porque sobre todo se le trata como ciudadana con falta de derecho o de segundo orden había ciertos comunicados que parecía que ya estaban superados a la sociedad que habíamos superado ciertas barreras en ese mismo sentido voy más allá si existe un ejército pagado con el presupuesto de toda la ciudadanía armado con potencial de matar a personas de cualquier edad naciturus y en cualquier estadio de gestión ¿por qué es tan preocupante el aborto? o sea ¿por qué no llaman asesinos los pro vida que luego están a favor de la pena de muerte o de que exista el ejército etcétera? es decir yo siempre me pregunto que bueno el Vaticano que tiene un ejército virtual digamos o sea un ejército decorativo es como si yo llevara una pistola decorativa un látigo decorativo un cuchillo decorativo o sea a mí me ofende me ofende esa violencia decorativa entonces he pensado muchas veces ir al Vaticano y ponerme en la cabeza un instrumento abortivo porque a mí me gusta es tan bonito y te voy a pedir una audiencia con el Papa y él con sus lanceros y yo con mi abortivo ¿por qué es peor mi abortivo? no lo entiendo o sea es algo que creo que va más allá del hecho en sí mismo creo que es estructural como diría el propio Gallardón o sea están raizados en tú haces lo que yo te diga y tienes los hijos que te manda el Señor que no sabemos qué Señor es si el Señor es el Papa Francisco si el Señor es tu marido si el Señor es Yahvé si es Jehová si cómo se llama si es islámico el Señor o cristiano está circuncidado o no entonces yo creo que realmente ha habido una falta de respeto a la ciudadanía española no hemos visto esos informes negativos de la actual legislación que tenemos sobre la interrupción del aborto y ya digo está mal desde el principio yo he traído la sinopsis del artículo 88 las Cortes Generales tendrán que tramitar un proyecto de ley que se supone que llevará una serie de informes que no conocemos y que según la constitución y el reglamento del Parlamento se podrían saltar si fuera de dominio público a ver si esta gente va a pensar que este dominio público que no se puede abortar y punto y entonces sin informes ni nada van y nos lo aprueban con respecto a los informes debo decir que la nueva ley que está en discusión o que entra o está en discusión en el Parlamento de España habla de de duplicar el informe psiquiátrico habla de duplicar los informes médicos habla claro eso es un costo y meterse en un mecanismo como cuando se hace extorsión ponerlo más dificultoso que se vaya el tiempo y tal pero es que además pueden objetar pueden ser objetores de conciencia debe también de las malformaciones de los fetos enfermedades que a lo mejor se puede nacer pero cada pocos días muere porque le falta la mitad del cerebro le falta de formaciones fetales que según Gallardón él tendría un hijo yo no sé si él puede pensar eso después de tener un hijo pero tampoco da soluciones económicas para que la mujer obtenga dinero de tal manera que pueda mantener durante por vida de lo que tenga ese niño que tiene dependencia total y absoluta de la familia que lo acoge que le viene así desgraciadamente y que le está prohibido abortar y otra cosa la amenaza continua que tiene los facultativos los médicos que practiquen el aborto ya hay colegios que han dicho que ellos van a practicarlo de igual manera no importa de penas de cárcel y también para la mujer yo creo que volvemos otra vez al pasado al pasado cuando eso lo ha resuelto señor Zapatero hace muy poco tiempo por lo tanto yo creo que debe de entrar un poco en el tema con lo del tema de los informes son necesarios dos informes de dos facultativos diferentes lo duplican lo duplican ajenos al centro donde se vaya a practicar la intervención pero no solo eso sino que en el periodo entre que se emiten los dictámenes y se lleva a cabo la intervención son tan buenos y nos consideran tan incapaces que nos dan un mínimo de siete días para recapacitar y como dice el colegio de psiquiatras para poder abortar nos tienen que tratar casi de enfermas mentales o sea si yo decido abortar no estoy psíquicamente mal o sea yo he tomado una decisión como decían en el vídeo la mujer decide pero aparte de eso la figura del hombre está todo como muy en el aire la inmensa mayoría de las mujeres que se interrumpen el embarazo lo hacen si tienen pareja con el consentimiento con el consentimiento no perdón o sea una vez ha hablado y han llegado al acuerdo con su pareja o sea no es verdad de que vamos como si esto fuera un deporte abortar y con respecto a la iglesia es que no solo es eso o sea vamos a ver una parte lo que para unos es pecado no se tiene porque convertir en delito y nos consideran siguen considerándonos tan inmaduras que en caso de practicar un aborto que esté fuera de los supuestos a la mujer no se nos achaca no se nos me sale la palabra no se nos impone ningún delito o sea quedamos libres solamente se criminaliza y va a haber una persecución a los sanitarios y a los facultativos a nosotros somos víctimas eso es lo que está en el anteproyecto nosotros solo somos víctimas y los argumentos que dan que yo no soy una víctima yo tomo una decisión y punto una decisión madurada cuando una mujer decida abortar lo va a hacer sea legal o sea ilegal lo que vamos a conseguir ahora es que quien pueda se vaya a Portugal que ya incluso creo que están ofreciendo paquetes algunas clínicas de no sé cuántos si eran mil mil y algo euros todo el paquete el fin de semana y la operación y quien no pueda van a volver a la clandestinidad a poner en peligro su vida y llevar a las muertas o sea ha habido y sigue habiendo sobre todo en Sudamérica los mayores índices de mortandad de mujeres por maternidad es debido a los abortos clandestinos el caso de Uruguay después de que se legalizó las prácticas de aborto no ha habido ninguna muerte por este motivo está Nicaragua que tiene una alianza fuertísima a pesar de ser revolucionarios con la iglesia católica y está prohibido hasta el aborto en caso de grave riesgo para la madre eso es el éxtasis ya para la iglesia sin embargo son guerrilleros ellos van a la mano a los clientes entonces estas cosas están absurdas y si los obispos y los puras quieren decidir que se presenten a unas elecciones si pero el tema del aborto yo no creo que sea en un estado laico la ley la produce los ciudadanos del parlamento y si meternos en lo que es la enseñanza religiosa y lo que es la conciencia de cada individuo es cada cual con su modo de viviendo que podría decir pero tampoco puede obligar a otro a pensar igual o sea si yo no soy católico soy protestante o ortodoxo a mi no me pueden decir que no yo impongo la moral mía pero es que no es pensar es salud pública si estamos hablando de un problema de salud no es pensar no es ideológico esta ley como mínimo como dice lo han hecho ellos ideológicos pero la realidad es de salud es como si volviéramos a la ablación o sea ahora como estamos al lado de África en Canarias vamos a empezar a mutilar a las tías porque creemos ideológicamente pero vamos a ver es un problema de salud entonces habíamos avanzado a mi me yo estaba por último sospechando un poco tanto cuéntame tanto tiempo entre costura tanta vuelta para atrás o sea nos querían colocar psicológicamente en hace 30 40 50 años a la primera ley de Ferio González aún restringiendo más si si restringiendo más más si volvemos a una ley de caso yo por ejemplo yo nací en un año en el que el gobierno español de la época de 1956 sacó un decreto en el que prohibía trabajar a los menores y a las mujeres y decía el español consciente como es del valor de las mujeres y cuando decía el español se refería al español porque sabe que a veces nos quieren vender que el lenguaje es inclusivo que el masculino nos abarca a todos que las cooperativas de mujeres prostituidas es un avance que se vayan los cerebros fuera al exterior nos viene muy bien es como una sangría que nos permitirá vivir mejor o sea que estamos volviendo como a los picapiedras se nos van los científicos se nos agrupan las prostitutas con sus proxenetas y con sus historias además por un lado o sea por un lado tú puedes tener la moral y la ética de un gusano pero no puedes abortar no puedes abortar bajo ningún concepto porque incluso hay algo tan perentorio como que un feto inviable se puede obligar a llevar a término si a la mujer psicológicamente no la afecta claro pero es que hay mucha ignorancia a lo mejor la señora no sabe pero ese es de los supuestos que más daño está haciendo al Partido Popular porque es incomprensible yo creo que fueron más allá de lo que la iglesia intuía pero no había un escrito de la plataforma de movilidad reducida diciendo que bueno ¿qué pasa? no podemos abortar no sabemos que pasa todo un nacismo pero escúchame es otro tema es otro tema porque el CERMI que es la asociación de personas con discapacidad decía que no se abortase por el simple hecho de que el feto tuviera una discapacidad pero que yo no estaba de acuerdo en que se abortase en todos los casos pero es que eso es absurdo porque entonces que no puedas abortar te estás sano y no puedes abortar no, no, no en todos los casos vamos a ver pero es que el término discapacidad la palabra la ha introducido Gallardo hasta ahora es que de malformaciones de cuestiones diables con la vida discapacidad el otro hijo es que no es un tema para argumentar lo que estaba argumentando que a todos se nos quedó abierto cuando este señor produce lo que dijo según los médicos ese informe que tiene que hacer dos informes dos informes de dos médicos ajenos a la clínica la cual por la necesidad pero con tan poco tiempo y teniendo en cuenta que esta ley de plazos le da unos plazos para el aborto con tan poco tiempo hay posibilidad pues según el colegio general de España médico y psiquiatría que es imposible que ellos no hacen ningún tipo de desinforme pero es que además pueden declararse objetores y no hacerte el informe nadie y hacer un peregrinaje para buscar su carrera profesional y su vida personal en peligro porque puede tener delito de cárcel asumida por la cárcel bueno uno con mucha ética vale efectivamente pero ojo será menos porque una mujer quiere abortar es decir esa señora o tiene dinero para irse a Londres o a Portugal a abortar o se lo hará a una vecina que le pondrá una aguja como antiguamente se hacía o le dará una pócima como antiguamente se hacía cuando ya no solo perdía la criatura o el feto sino la gente entonces hemos llegado a tiempos donde ya está pretérito donde ya estaba más que asumido ciertas cosas y esto es lo que nos impone el Partido Popular la derecha esto es un anteproyecto se dice que va a sufrir algunas reformas pero nada sustancial pero nada sustancial puede ser que el Partido Popular está dividido en estos momentos entre aquellos que piensan que el tema del aborto en el caso de un feto mal formado tiene que continuar tiene muchas reticencias por parte de la gente del Partido Popular porque todo lo demás se lo van a comer y se lo van a vainar pero ese quizás sea el único que puedan variar pero cuando se nota cuando se nota en el feto porque estamos hablando de no llega a tres meses dos meses ocho semanas seis semanas catorce semanas y veintidós en el caso de la óxica ¿cómo se dan cuenta de capacidad cuando se puede observar que el feto viene mal o viene bien con tan pocas semanas normalmente no a los tres meses ya te hacen pruebas con la miocentesi ya puedes tener un indicio de por dónde va de todas maneras hay una doble moral en lo que ellos hablan lo que ellos dicen de la protección al feto al nacituru porque y el de la violación no hay que protegerlo porque unos sí y otros no yo creo que es que nos han atrevido también a prohibir el aborto en caso de violación la ley se va a llamar la ley del concebido de violación la ley de los derechos es fuerte no la ley de la mujer o de la interrupción mucho cuidado mucho cuidado con el tema de violación la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada pero la mujer mucho cuidado tiene que la mujer denunciar al hombre si claro tiene que estar en el caso de la violación no se puede considerar violación hay un magistrado de la sala de lo social de Cataluña que ha hecho un informe de la ley y le llama anteproyecto de ley de criminalización del aborto y de inmigración de la mujer creo que es como se llama realmente los derechos del concebido cuando hablan de la sentencia del constitucional del año que mentira más grande hacen una interpretación restrictiva es interesada no es susceptible de tener protección jurídica pero no tiene los derechos que tiene el nacido y en caso de colisión por supuesto que los derechos fundamentales de la mujer porque esto está dentro de los derechos fundamentales de la mujer no pero ya no lo hablan de derecho ya dicen ellos que no hay un derecho es increíble como te quitan el derecho nada más que con las palabras no, no, no el aborto no es un derecho ¿cuándo ha sido un derecho el aborto? la maternidad sí es un derecho además no han esperado mucho a decidir con tu propio cuerpo lo que quiere un derecho en todos casos porque no es un derecho puesto que no puede decidir no serlo el partido popular no ha esperado para sacar esta ley no han esperado a que el tribunal supremo en la última ley decida lo cual el tribunal supremo no sé si puede hacer eso ya que estaba de recurso debe de dictaminar previamente sí o no y decir aquellas partes que no estaban conformes que es lo que tenía que decir pero ellos ni tan siquiera han esperado eso sino han dado un puñetazo en la mesa y han puesto la ley directamente además y consensual con todos los partidos con nadie ni dentro de su propio partido ni dentro de su propio partido que también hay recogida de firma para que los parlamentarios voten de manera individual su voto y no un bloque porque lo ha pedido el libre derecho al voto a ejercer el voto en ese caso bajo una ellos tienen una reprimenda puede llegar a 500 euros eso quiere decir la gran discrepancia que hay dentro del partido popular con este tema evidentemente Celia Villalobo está en contra de estos supuestos que pone el partido pero es que no se han puesto porque la ley de igualdad en materia de matrimonio por ejemplo se irá segundo estoy convencida de ello en este caso porque esta es una avanzadilla las mujeres siempre hemos sido las más vulnerables en el sentido de quitar los derechos la ciudadanía tiene que mentalizarse de que es lo importante y que es lo prioritario en una ocasión vi yo a una pareja de lesbianas con su niño que había sido engendrado en vitro y entonces una persona del hospital donde había sido engendrado me dice ¿sabes? aquel niño nos ha costado todos 18 mil euros y yo dije ay pues que bien ¿tú sabes cuánto nos cuesta el ejército? y ah claro digo es que todo es público es decir la salud es pública da igual ese niño tus dientes tu marca pasos o como se llame tus cosas todo nos cuesta todo pero ahora de repente es como que el dinero es más importante que todo lo demás pero además ya es importante porque la pobreza que se ha generado o sea hemos rescatado la palabra pobre la palabra solidaridad la pobreza infantil beneficencia que le encanta y entonces solidaridad se ha quedado ahí pero que están cubriendo la verdadera caridad caridad y si ahora sí vemos a esa pobre mujer que pide embarazada ya es que las lágrimas se nos van a saltar y claro quien tenga dinero se va afuera y encima pues ve mundo como antes los hombres que iban al cuartel y veían mundo pues a las mujeres ve mundo cuando van a abortar la que puede y hasta de verdad es un país de opereta de opereta total de bufonesco no son sancionadas de ningún tipo aquí lo hubo en el juicio de los naranjos se penalizó a las mujeres hasta el extremo de esperarlas a pie de avión yo me acuerdo yo era una jovencita y de traer otras de la clínica que estaban porque claro hay grave riesgo para la salud ese supuesto los padres de la iglesia y los del estado siempre han tenido ¿qué hacemos? elegimos a la mujer o al niño ay la lagrimita en medio del cine y tal entonces pues claro podía ser que eligieran a la mujer y se cargaran al niño bueno pues las hacían ir con el suero y la ambulancia a prestar declaración como si se hubieran preñado ya solas es decir nos venden una moto de que papá puso la semillita como si no fuera que papá y mamá juntaron sus semillas nos parecemos a papá y a mamá porque hay semillitas de los dos mamá no es una maceta vale o sea primero nos venden la moto de que nos colocan la semilla y luego nos dice que somos totalmente culpables de lo que pasa con ella y nadie ha tenido nada que ver no volverá a esos tiempos de la inquisición donde la declaraban brujas evidentemente porque estaba mal visto que un un celular que un celular dejara embarazada a una viuda y la viuda yo vi una película hace unos días de ese tema pero hay una cosa importante el parlamento europeo lo estaba banderando el partido socialista obrero español a nivel Europa y están hoy mismo estaban debatiendo el tema de y el cual yo tengo que decir y más del 50% de los diputados de la de la cámara están a favor de que se deje la ley como está que está poniendo a España al siglo pasado evidentemente como usted tiene más información que yo el partido socialista cree usted que el partido socialista está liderando de nuevo a este país con la ley del aborto nosotros hemos tratado de que si entre otras cosas porque hemos sido conscientes de que la visión de España en el extranjero también se pone en valor lo que es la propia España y la marca España también antes significaba modernidad significaba que estábamos avanzando que había políticas que tenían que ver con el bienestar social y de repente la marca de España pues también se está denigrando con todos los recortes que se están llevando a cabo con todo lo que se está viendo en este país pero además los socialistas en Europa que ojalá fuesemos mayoría pero no lo somos hemos dicho que el mensaje también tiene que venir desde fuera que lo va a ser más importante también si cabe en una España europea o una Europa de 25 países donde hay cosas que están superadas pues que un país se quiera hacer para atrás o que llegue a estar en peores condiciones que el resto pues también de las políticas europeas son importantes de hecho ha hecho mecha porque se está debatiendo el tema se está votando y se está haciendo manifestaciones recogiendo firmas desde Europa hacia España y de que cómo se está devaluando la marca España en sí en cuanto a los avances que en materia de igualdad se habían dado date cuenta que la ley de igualdad una de las famosas leyes que sacó el partido socialista era un avanzamiento Europa fue éramos referentes efectivamente es una ley que en Europa se presentó a otros países como modélica junto cómo se había elaborado con todas las organizaciones de mujeres porque de todas maneras yo quería decir una cosa y lamento ser la pepita grilla hoy debe ser la gripe debe ser los virus tengo unos virus malísimos pues bueno es cierto que hoy jueves se está debatiendo en el Parlamento Europeo el tema del retroceso español en materia de de derechos sexuales y reproductivos pero en Europa las distintas instituciones no están cohesionadas tanto como deberían por ejemplo la comisión que es el órgano ejecutivo de de la Unión Europea a esta reunión a esta reunión en vez de enviar a alguien con peso en esta cuestión ha enviado a el vicepresidente y comisión y comisario de transportes de la Unión Europea o sea en España hay un ministro de justicia intentando que se legisle sobre un derecho a la salud y en Europa hay vigilando ese tema un señor que se dedica al transporte entonces claro la verdad es que cada día da un poquito más de miedo levantarse y asomarse al escenario político entonces yo espero que poco a poco vuelva la razón a imperar yo creo que son vaivenes la ley esta del péndulo y que el Vox desaparezca y que la izquierda se afiance pero no solamente en lo económico sino en lo progresista en lo social en lo plural somos muchas las organizaciones y no es malo porque a veces dicen que la izquierda y la izquierda está dividida bueno dividida no está dividida es plural es como si las personas solo pudieran ser varones y mujeres no pero cada uno de ellos además tendrá su orientación sexual su diversidad funcional sus ideas sus historias su modo de enfocar la vida y eso es lo que ocurre que ellos funcionan la derecha al parecer monolíticamente y de manera tan tajante que parece que da resultados pero que resultado eso es lo que queremos pero la desafectación que puede haber en cuanto a a la gente que vaya a votar antes lo introducí también Nicolás en las europeas puede ser mayúscula también en las europeas siempre han sido la izquierda es mucho más crítica y eso es bueno la izquierda es crítica pero poco formada estas elecciones son muy importantes porque por todo el partido popular va a ir en bloque es decir a votar si tiene un electorado el domingo y si no le pongo la guagua y lo llevo a votar efectivamente sin embargo la derecha se desencanta de lo que está y dice pues yo para ir allá me quedo en mi casa o voto en blanco o no voto y total si no va a ser al final lo que quiere por eso digo que es ignorancia eso no es izquierda eso es ignorancia bueno pero es la más crítica entonces pero eso no es crítica no es más crítica de verdad lo primero que hace es reflexionar yo soy una ciudadana no me he salido por eso pero una decisión una persona que yo entiendo que entiendo que no es falta de cultura o que no tenga idea de lo que está pasando en este país o lo que está pasando en Europa y me decía directamente yo no voy a votar no voy a votar porque creo que como se están llevando las cosas y que creen que va a pasar si no se va a votar la tasa no solucionamos nada es que a ver eso es lo que yo digo no es el insulto por el insulto no es que yo le llame ignorante inculto a toda aquella persona que no vaya a votar no estoy advirtiendo de que un aspecto que se está identificando por desgracia con los sectores más progresistas nos perjudica soberanamente a todas las personas de carácter progresista ahí también al morro deberíamos hacer un poquito todos los partidos políticos de policía no y de autocrítica o sea vamos a ver si milita y está más activa y tú tienes una masa de votantes tienes que intentar como dices tu pedagogía para movilizarlo hacerles llegar el mensaje la gente no sabe para qué sirve la unión europea o para qué tal porque a poco está empezando hombre cuando son cantores de quitar un gobierno sino que tú como partido como organización a lo mejor no lo estamos transmitiendo ni tan siquiera a esa bolsa la derecha lo que estamos diciendo el caso de la guagua al jubilado en los asilos y demás lo hemos visto todos todos los que llevamos mucho tiempo participando en campaña son fieles transmiten tienen unos decálogos tienen un que están continuamente encima y nosotros la izquierda somos más y le interesa la abstención a la derecha claro ganan ellos eso está claro sus votantes son fieles lo que no van a ir son fieles a lo menos la izquierda aparte de estar perso en distintas organizaciones llama más la atención porque es que la derecha está monolítica monolítica y totalmente si es lo que se equipara con la dictadura con menos votos que el anterior y ellos no hacen si no aplicar el rodillo además te lo dicen es decir el pueblo no ha votado por mayoría y no es cierto lo que pasa es que mucha gente se quedó en su casa y no fue a votar porque no creyó en opciones alternativas y que con su voto fuese a cambiar la situación hay que cambiar el sistema electoral efectivamente yo siempre he dicho y no se me yo no puedo no se me puede acusar de no estar de estar aquí que hay que cambiar el sistema electoral canario ya vamos te pongo en lo más cercano que tenemos imagínate tú si un ciudadano si un ciudadano no es capaz de decir por mucho que yo vote va a estar en el gobierno lo mismo no dice eso pactando con uno pactando con otro en mi gobierno autonómico que voy a hacer yo en Europa ni me conchuflo pero tú pero el PSOE a nivel canario es un pensamiento que tiene el ciudadano y que tiene parte de razón y que habrá que entenderlo pero el ciudadano nunca es tonto no nunca es tonto si sabe que la alternativa 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 es más de lo mismo es que yo en ese sentido soy crítica es decir el ciudadano si no vota por el partido socialista y no va a votar es porque sabe que para tener un partido socialista cercano a ideas conservadoras tienen los conservadores también a ver Jairo y no soy yo y yo estoy tirando piedras en mi propio tejado porque entiendo que las políticas de izquierda son políticas de izquierda de verdad y cuando hay que demostrarlo cuando están en gobierno yo creo que la ciudadanía con la voz se echa hay que hay que echar adelante por eso decía por eso decía por eso decía yo que luego nos niegue el sal y el agua quitando la suspensión del escaño vale pero que la ciudadanía cuando se lo propone puede lograr cosas y de ahí se ha logrado con la plataforma por ello por ello decía yo antes de que el partido socialista le falta no cree en Rubalcaba solo la gente no cree en Rubalcaba pero está pendiente de que nombre un candidato creíble para los ciudadanos que emociona a los ciudadanos que ilumina a los ciudadanos y que sea un buen comunicador para acercarse lo que se está es que la conferencia política que hicieron lo han hecho junto con otros partidos inclusive de Izquierda Unida que ha estado presente participando en la última iniciativa del partido socialista lo que pasa que hay una estructura del partido que han sido mínimamente las elecciones pasadas como secretario general y que no quieren soltar el sillón en lo que yo decía antes y la gente está esperando que nombren al líder pero ese líder evidentemente no puede estar alargando la situación que le puede venir un anticipo electoral supongo usted que se adelanten las elecciones generales con las del año que viene en mayo de las municipales y autonómicas que la pueda hacer el partido popular y sin un claro líder en la izquierda evidentemente no va a ser y sabiendo los topes que tiene ya UPD y también Izquierda Unida tiene un tope de 20 22 diputados y el otro tiene 9 10 diputados no tiene más por lo tanto no hay crecimiento por esa zona el crecimiento que se espera y por eso últimamente ha subido un 1 punto y medio con respecto al PP del Partido Socialista la credibilidad de un partido de poder formar gobierno solamente hay dos partidos que lo pueden hacer por eso yo discrepo yo discrepo de aquellas personas que dicen que hay un bipartidismo mire el 15M no han logrado hacer un partido pero es que el 15M el 15M pero entonces es que esto es perverso porque es un sistema que está hecho para que no medren los partidos pequeños y luego acusamos a los partidos pequeños de no medrar no ahí no puedo entrar en ese discurso porque el sistema es un sistema que tala debajo de los pies de los partidos también es verdad que una política que se espera de continuidad como son de educación de sanidad y de otras cosas el partido socialista dice que la va a derogar al día siguiente de entrar o sea porque no podemos vivir así claro eso es consecuencia de no dialogar con los ciudadanos de no dialogar con los partidos pequeños porque eso lo da la prepotencia del poder mantenido en el tiempo el poder corrompe de qué partido me está hablando de cualquier partido que se instale no estoy hablando de cualquier partido llevar ese desgaste a los ciudadanos nos lleva a que me quede en casa no hay que llevar ese desgaste psíquico fisiológico que tiene el sistema electoral se ha bajado de los topes se ha bajado si en canarias se ha bajado la mitad bueno están a punto porque tampoco puede ser que cualquier persona pueda ir la estructura de los partidos general debería cambiar normalmente la lista de las elecciones se ve 20 y 30 partidos se ve la falange el gasto que se hace por esos papeles para tenerlos allí en todos los 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 nunca nada se van muchos extremos partidos pequeños inclusive lo vuelvo bueno se han llamado partidos pequeños para hacernos este discurso de todas maneras vamos a ver conmigo conmigo un alón a que si tantos grandes partidos pero que no se llama bipartidismo pero que la culpa de los pequeños no el voto útil muchas veces da lugar a la gobernanza en este caso por ejemplo del PP de mayorías absolutas esto es como un doble discurso o sea vamos a ver no estamos de acuerdo con el sistema de dos partidos pero luego decimos que partidos pequeños como puede ser la falange que la acaban de nombrar es tirar el voto no es para mí la falange es tirar el voto lo que se expresa en la una exacto porque hay muchos partidos muchos partidos que no logran y no se unen a otros partidos con pequeñas discrepancias por ejemplo los verdes los verdes el medio ambiente de la izquierda es que no solamente es la economía la economía es la base pero tenemos una serie de valores también que tenemos que llevar adelante la sostenibilidad del medio ambiente la dignidad de la persona todo eso en aras del rollo económico derecha e izquierda se está dejando atrás y yo sé que vamos aquí hay mayoría PSOE aquí de fuera de aquí y dentro de aquí y allá y en todas partes pero todavía no se ha negado el derecho a la expresión hasta ahí podíamos llegar y entonces yo digo que este sistema se retroalimenta y este sistema se retroalimenta perdona porque cuando logran escaños los partidos pequeños quitan la subvención al escaño lo hicieron en las pasadas en 2011 quitaron la subvención al escaño y dejaron la subvención al grupo porque tenían grupos los que tenían grupos y había uno que no tenía grupos le cedieron uno para que tuviera grupo y pudiera alimentarse entonces se ponen muchas zancadillas cuando realmente las personas somos diversas y tenemos que sentarnos de manera natural en un parlamento y discutir y llegar a conceptos y no ahora lo quito ahora lo quito deja tú que entre yo te lo quito y ahora te lo pongo Juani vamos a ver yo opino prácticamente lo mismo que tú pero es verdad que la institución en el parlamento yo lo pondría hasta en cuestión en estos momentos gente que no se ha renovado durante más de 30 años que yo los he visto desde que yo no hombres porque las mujeres siempre notan más sí pero tú ves el escenario parlamentario en estos momentos y te y miras y miras la foto de hace 30 años y la foto prácticamente son las mismas de los mismos no sabemos por qué ocurre eso es decir que es un rollo que ocurra pero yo te diciendo que hay una razón legal para que ocurra hay una base legal y esa base legal está mantenida y hay que modificarla de todas maneras una cosita que comentaste antes de todas maneras no lo mismo la izquierda de la derecha gobernamos de hecho porque la idea la idea de abandonar el debate porque tengo un compromiso porque no me habían dicho que era tantas horas perdón perdón ya vamos vamos a oír eso y después pasamos a una y contamos ya el programa que se ha dicho en el parlamento que pues desde que si conseguimos que pierda el PP y que gane otra fuerza lo primero que se va a hacer es derogar la ley de educación la ley la ley del aborto y eso no solo lo ha dicho el PSOE es que sin querer como dice ella caemos en nombrar continuamente los mismos partidos eso ha sido una decisión consensuada hablada y negociada no solo con el del PSOE el PSOE el grupo mixto que son que esta vez el grupo mixto es inmenso el PNV creo que también la UPyD se ha tenido en la ley de educación pero vamos que ha habido un amplio consenso de la oposición completa no solo del PSOE vamos a ir finalizando vamos a finalizar vamos a dar dos minutos a cada uno para que haga su posición final para finalizar el programa Juan empezaste antes empezaste nos vamos ya todas esta es la exposición final la exposición final antes viste tú ahora abre el centro mira yo creo que tenemos que estar en contra de la ley que nos intentan imponer porque es una imposición porque la ciudadanía no lo ha pedido es una ley retrógrada que nos lleva años luz de una España moderna en la que vivimos donde las mujeres somos profesionales decidimos día a día no somos responsables ni mucho menos creo que lo hemos demostrado y no habría que demostrarlo y creo que en estos momentos francamente sería inadecuado además muy retrogrado que una ley como esta diera luz valga la redundancia bien juane porque antes la abriste para que cierre el debate juane bueno yo no puedo hacer sino repetir lo que ha dicho isabel es decir efectivamente es una ley retrógrada absolutamente pero sobre todo es una ley injusta es una ley antisocial es una ley demencial desde el punto de vista que está planteada por un departamento ajeno al de la salud que no está avalada ni por el derecho comparado ni por informes periciales ni por un clamor ciudadano por nada de nada es una imposición tenían que cumplir algo tenían que quedar bien con su grupo de poder con sus lobbies los del PP me refiero y pergeñaron este anteproyecto el el ministro de justicia lo presentó al al consejo de ministros que es un órgano que delibera en privado y en privado han decidido sus pequeñas tropelías que van a tener unas consecuencias nefastas para este país si llega a aprobarse en el congreso pero recordemos que tendrá que aprobarse por una mayoría cualificada o sea que estaremos atentos a ver quien vota quien no vota quien va ese día quien se va quien no se que y no se cuanto porque estamos un poco cansadas de tanto pasteleo y después tendrá que ir al senado y si el senado presenta un veto tendrá que ser levantado ese veto de nuevo por el congreso es decir que esto no va a ser de hoy para mañana y no es la ley del PP no es una ley todavía de momento es un proyecto de ley que yo sepa ni siquiera se ha presentado en la mesa del congreso una vez se presente va a tener prioridad sobre otras propuestas incluso propuestas que pueden ser urgentes para la gente como su vivienda como la educación como tal un proyecto que venga del gobierno va a tener siempre urgencia y una vez empiece su trámite pues tendrá que acompañarse de los informes preceptivos de las aprobaciones y no sé a qué comisión irá no sé si habrá una comisión ideológica en el congreso se supone que irá la de sanidad pero claro no sé qué informe llevarán es que no tengo ni idea esto es muy raro estamos de acuerdo que es una ley retrógrada nos retrotrae casi o más de 30 años es una ley ideológica es una ley innecesaria y eso de que responde al programa a una promesa electoral en entrevistas que le hicieron a Rajoy en plena campaña se refirió solamente que iba a ser unas modificaciones muy puntuales sobre todo con lo del tema de las menores de edad de que tuviesen que ir con los padres y demás es una ley clasista que va a traer más desigualdades y ya nosotros yo por lo menos lo que me cuestiono es que las mujeres siempre perdemos derechos no sé cómo somos las primeras casi en perder derechos y ya me cuestiono si para paliar el paro y bajar las tasas de paro van a proponer que nos quedemos de nuevo en casa probablemente y por este camino llegaremos a eso espero que no cuando usted suspende la ley de la dependencia la ley de la guardería las ayudas ¿qué te estás diciendo? se está cargando todo lo que son los derechos públicos y los derechos públicos las políticas públicas no se pueden hacer bajo la moral de ninguna religión bien muchas gracias a nuestro doctor de hoy y a ustedes buenas noches gran canaria y a nuestros televidentes que nos ven por online desearles lo mejor y como ustedes saben siempre este programa que ustedes obtengan la mejor información posible y esto que ustedes puedan decidir propiamente cuál es su entera posición del mismo buenas noches Gran Canaria que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo CC por Antarctica Films Argentina